Frente al portal Con fe le pediremos que aleje la maldad Y que nos apartemos del camino del mar Hoy venimos a cantar frente al que se veré Por ser día de la Navidad Y que nos traiga el rey de feñé De esperanza y claridad Saluda a los enfermos y su conformidad Y que confesperemos de Dios su voluntad Con esperanza oremos y hagamos carina Y esta oración cantemos en esta Navidad Hoy venimos a cantar frente al que se veré Por ser día de la Navidad Y que nos traiga el rey de feñé De esperanza y claridad Su ejemplo seguiremos con devoción penal Por eso pediremos que nos traiga la maldad Y por la unión roguemos sin guerra y sin maldad Y que nos traiga el rey de feñé Y que nos traiga el rey de feñé Y que nos traiga el rey de feñé